Daniel Canela se refirió este martes a la situación que presentan los semáforos de la avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís que tienen más de una semana presentando dificultades. Asegura que hacen lo posible para solucionar este problema. La empresa distribuidora de energía al parecer estaba realizando algunas habilitación o rehabilitación de redes eléctricas y se ocasionó algún corto o alto voltaje que nos dañó todos los controladores. Inmediatamente dimos respuesta con nuestro equipo técnico y comenzamos a reparar los semáforos de la avenida Libertad con Salcedo, con Gregorio Rivas, con Castillo y ya solo nos queda pendiente el circuito de semáforos sincronizado de la calle Duarte con Luperón. Hemos hecho grandes esfuerzos para ponerlo en servicio lo más pronto posible y ya el departamento técnico tiene casi resuelto a su totalidad la avería que tiene el controlador que fue que se le quemaron una serie de componentes y ya lo tenemos porque hay componentes que no se adquieren en el mercado local y ya se le están colocando a ese controlador para ser sometido a prueba y luego instalado en las próximas horas para que esos semáforos estén en funcionamiento. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco